Buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva este domingo ocho de mayo. Un día particular en el sentido que en dos días, el diez de mayo, va a estar celebrando, festejando el día de la madre en muchos países del mundo, incluyendo en Guatemala. Hay otros países que tienen otra fecha para celebrarlo, pero en nuestro caso, pues, ya el diez. Naturalmente que todos los días son días de la madre. Se celebra en un día en particular, pero tenemos que tener claro que el amor a la que nos dio la vida, que esté en este mundo o ya no, siempre está presente. Y nuestro agradecimiento. Porque la madre es siempre ejemplar, dedicada a su hogar, dedicada a sus hijos. Y la madre hace cualquier sacrificio por defender a su familia y defendernos a nosotros, sus hijos. hermanos. Así que, a quienes tienen su madre acá en la tierra, un saludo cordial, un abrazo. A quienes ya no la tenemos, pues, un saludo hasta allá, donde nos estén cuidando desde el cielo, agradeciendo lo que han hecho por nosotros. El papel de la mujer, el papel de la madre, ha venido cambiando a través de los tiempos. Ha venido modificándose de acuerdo a los cambios democráticos, a los cambios sociales. Pero en su fundamento, la madre sigue siendo esa piedra angular del hogar. Ese ser tan querido, ese ser que nos dio la vida y que nos la guía a través de la misma. Felicidades en el día de la madre. También quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo al señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente estuvo visitando nuestro país, para tener un encuentro con nuestro señor presidente constitucional. Deseo que el viaje del señor presidente López Obrador, haya sido fructífero, para fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación que existen entre nuestros pueblos. Recientemente se celebró el día 3 de mayo, el Día de la Libertad de Expresión, el cual es un día internacional, fue instaurado en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se instauró para fomentar la libertad de prensa en el mundo, al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente, es un componente esencial de toda sociedad democrática. La libertad de prensa es un derecho humano y fundamental, que defiende que cualquier persona puede difundir una información a través de cualquier medio de expresión. También engloba el derecho de acceder y recibir dicha información. ¿Por qué se eligió esa fecha? ¿Cuál es la razón? El 3 de mayo de 1991 se produjo la declaración de Wirweck, que se trató de un escrito presentado por representantes de medios de comunicación africanos que participaban de un seminario organizado por UNESCO en la capital de Namibia. En dicha declaración plantearon una prensa libre, independiente y pluralista, como elemento esencial para el desarrollo y mantenimiento de las democracias en todas las naciones del mundo. La libertad de expresión es el derecho que tenemos a pensar y a compartir con otras personas nuestras ideas, reflexiones, opiniones, es decir, el derecho a razonar y dar a conocer lo que pensamos y lo que conocemos. Este derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir ideas, opiniones e informaciones por cualquier medio. Es un derecho internacional la libertad de prensa que permite que la verdad sea conocida por todos, correspondiendo a la expresión y comunicación de un suceso, hecho o realidad mediante los distintos medios existentes, incluidos los medios impresos y actualmente los electrónicos. La libertad de información, el derecho de obtener y dar contenido y mantener la privacidad de donde se obtiene, de la fuente, pudiendo ser transmitido a su vez por cualquier medio, escrito, oral, impreso, mediante formas artísticas o usando herramientas de la tecnología de información como lo es internet. La libertad de expresión es el derecho a expresarse y difundir, buscar y recibir y compartir información, ideas, opiniones, sin miedo ni injerencias ilegítimas de los poderes que existan, sean políticos, religiosos u organizaciones, incluyendo criminales. Esas tres libertades se funden y detiende en una sola voz, el derecho a la información fiable, imparcial, plural, para tener una ciudadanía formada e informada, de forma libre, crítica, justa y con poder de tomar decisiones para el bien propio y de la colectividad a la cual pertenece. La suma de esas libertades permite la construcción de un mejor país, de mejores ciudadanos, porque entrega precisamente la libertad con toda la responsabilidad que eso también implica de informar, construir, hacer y ser. Algo que existe entre la libertad de prensa, la libertad de información y la libertad de expresión es la exposición de la verdad. Una verdad que puede ser problemática y exige ser solucionada o una verdad existente placentera. En ambos casos la persona puede acceder a ella, corregirla y sacarles el mayor de los provechos para sí mismo, pero sobre todo para el bien colectivo. Por lo tanto, debe comprenderse que estas tres libertades responden a una dinámica intrínseca y retroalimentada, entre ellas, nutridas la fuente principal, que es hecho noticioso, que se genera en su propia verdad, desde la misma comunidad, desde la misma sociedad. La verdad es la verdad sin abundar en la filosofía. Para el periodista, que es lo que interesa, la palabra verdad significa fidelidad a los hechos sobre los que se informa. Así lo afirma la fundación Gabo, fundación para el nuevo periodismo iberoamericano. Hernando Gómez Buendía, en su publicación Poder y Medio en Bogotá, en mil, en las páginas 169 a 170, dice, el periodismo es el oficio más bello del mundo, porque es el oficio sumo de la libertad. Desde la expedición de los derechos humanos por las Naciones Unidas hace 70 años, son muchos los cambios que se han sucedido en cuanto a la forma, los medios y la regulación y la vigilancia del ejercicio de la libertad de expresión, una libertad de expresión responsable. Veamos algo fundamental. Y es que no hay democracia sin libertad de expresión. Pues esto nos trae a que nuestro invitado, a quien vamos a introducir en un momento, publica recientemente en un medio en el cual lo hace frecuentemente, algo que dice, sin libertad de prensa no puede haber democracia. Fundamental, muy importante. El invitado de esta noche es el licenciado Gonzalo Marroquín, quien es director de la revista y diario digital Crónica y expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, organización desde la cual hizo una muy importante participación en defensa de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Esto es muy importante en la situación actual en Guatemala. Por ejemplo, recientemente en medio de prensa la APG denuncia ataques, amenazas y censura contra periodistas y señala al gobierno de ser intolerante a las críticas. Menciona que la situación es alarmante. El informe, estado de situación de la libertad de expresión, primer trimestre dos mil veintidós, difundido este martes tres de mayo recién pasado, en conmemoración al día mundial de la libertad de prensa, señala que durante el primer trimestre de este año, el observatorio de los periodistas registró veintinueve denuncias de periodistas de agresiones contra miembros de la prensa. El documento refiere que los principales patrones observados durante los primeros meses de dos mil veintidós fueron las limitaciones para acceder a las fuentes de información y las campañas de difamación, acoso y desprestigio en redes sociales. Tenemos que recordar que obviamente la libertad de información está relacionada con ese derecho y con esa obligación que tienen los gobiernos de proporcionar la información de acuerdo a la ley de información pública. De nuevo, encontramos que en la región Costa Rica es el país con mayor libertad de expresión en América Latina y el quinto en el mundo. Esto es pues sumamente impresionante, recientemente hubo un proceso electoral muy importante en Costa Rica en el cual fue electo su nuevo presidente y un proceso en el cual pues también fue una elección democrática, la cual es importante recordar. Nuestro invitado de esta noche, el licenciado Gonzalo Marroquín, en una publicación reciente, pues menciona, para que una democracia sea fuerte, se necesita que las libertades se respeten. Se necesita que el pueblo pueda elegir libremente, pero no lo puede hacer cuando no hay libertad de prensa. Y las instituciones democráticas están al servicio de los gobernantes y no de los gobernados. Menciona en su publicación y dice, quiero citar lo que dice la declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa. La práctica democrática debe reflejarse en instituciones modernas, representativas y respetuosas de los ciudadanos. Solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de información, la posibilidad de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Finaliza diciéndole a su invitado que viva la libertad de prensa. En este momento le damos la bienvenida a el licenciado Gonzalo Marroquín. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Acción Positiva. De nuevo, ya hemos tenido el gusto de tenerlo anteriormente. Muchas gracias, Francis. Es un honor siempre y espero poder aclarar algunas cosas para tu audiencia y contribuir a que se forme conciencia de la manera tan positiva en que tú lo expones siempre. Muchísimas gracias, Gonzalo. Pues sí, previamente me había permitido yo hacer referencia al artículo que tú publicaste el día 4 de mayo, que de nuevo es una gran contribución a buscar ese conocimiento del ciudadano y a tratar de hacer un poco de conciencia, verdad. Como te comentaba yo, nosotros estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral, el cual ya nos promete de entrada más de lo mismo. Ya empiezan a aparecer los cartones de lotería, estamos hablando de hasta el momento unos 25 candidatos y realmente pues no pareciera haber un cambio ni en la dinámica ni en lo que se visualiza que va a suceder. Pero considerando pues el hecho de que la libertad de prensa y la confianza en las instituciones que tienen que hacer valer el Estado de Derecho es un poco débil en Guatemala, te preguntaría ¿Cómo ves tú esta situación actualmente en cuanto a lo que se viene? Siempre se menciona que en procesos electorales todavía las aguas se ponen más tormentosas. ¿Cómo lo visualizas Gonzalo? Bueno, yo creo que los guatemaltecos debemos preocuparnos muchísimo por la situación por la que está atravesando el país en términos generales. En materia de libertad de prensa yo veo que hay una actitud del gobierno sumamente autoritaria por un lado, impiden el acceso a la información, dan poca información sobre lo que está sucediendo en el país. A nivel de medios de comunicación tienen una política de castigo, pago y castigo, pago a los medios que son afines, a los medios que dicen lo que el gobierno quiere. Ahora me acabo de enterar hace pocos minutos que una gran contrato publicitario para un canal de televisión que ha sido opositor hasta ahora y que se va a volver oficial a partir de de este de esta competencia de esta competencia electoral por el contrato millonario que está suscribiendo con el gobierno. En términos generales vemos por un lado eso, por el otro lado con la televisión abierta es lo mismo y por el otro lado a los medios que no son afines o a los periodistas que le resultan incómodos al gobernante, al partido oficial, yo le llamo la alianza oficialista, lo que vemos es que hay acoso judicial en contra de ellos, hay persecución, hay demandas y obviamente lo que se trata es de limitar el acceso a la información, el derecho a la información que tiene la población en Guatemala. Si a eso le sumamos la debilidad institucional y lo oficioso que también resulta el Tribunal Supremo Electoral y todas las instituciones que manejan las leyes, lo que estamos viendo es que la posibilidad de que cualquier nuevo candidato pueda surgir con fuerza y navegar con tranquilidad y con respeto es muy remota. Yo creo que nos vamos encaminando a un proceso electoral muy parecido al anterior en donde lo que vamos a ver es que se favorece a los partidos grandes entre comillas porque no hay partidos grandes en Guatemala, todos son cascarones, pero los partidos que tienen mayor posibilidad de triunfo dentro del sistema que ellos manejan, de que el oficialismo maneja, los aliados del oficialismo, de ahí es donde vamos a ver que son las posibilidades. Y si bien nos va, vamos a volver a escoger al menos peor. Lo malo es que muchas veces el menos peor termina siendo el peor de todos. Pues muchas gracias Gonzalo, la verdad que es un panorama altamente preocupante. Nosotros vemos actualmente si nos vamos a otros países no es bueno hacer paralelismos, cada país tiene sus propias situaciones, no estamos aquí para juzgarlo, pero obviamente tenemos que ver qué es lo que sucede en la región. Recientemente por ejemplo en Nicaragua hubo un proceso electoral en el cual en una forma mucho más abierta, mucha más directa, mucha más dictatorial, pues prácticamente se anuló a la oposición usando diferentes formas, diferentes métodos, a unos lo señalaron de una cosa, a otras de los otros, pero total creo que al final de los que estaban queriendo postularse más de la mitad fueron a terminar o en prisión o fueron a terminar con problemas, es decir, hubo una disuasión completa a la participación. Eso fue hecho de una forma muy clara y muy directa, muy pelado, como diríamos en Guatemala, pero eso también puede hacerse en una forma muy sutil o muy disfrazada y llegar a tener los mismos resultados. ¿Lo visualizas así? Mira, yo creo que aquí en Guatemala nos hace falta como sociedad comprender la dimensión de la problemática que estamos enfrentando. Por ejemplo, tenemos al presidente del Tribunal Supremo Electoral que falsificó documentos de un doctorado para llegar al cargo que tuvo en el proceso postulación. La universidad que emitió ese falso título reconoció públicamente que hubo una falsificación y destituyó al decano de derecho de esa institución que participó en ese delito penal. ¿Quién tuvo que haber intervenido? El Ministerio Público, pero obviamente el Ministerio Público que forma parte de esa alianza oficialista no ha movido ningún dedo. Obviamente, ¿qué podemos esperar de ese presidente y de esos magistrados que están en el Tribunal Supremo Electoral? Pues simplemente que acaten las órdenes de lo que los de arriba quieren, que esa alianza oficialista quiere. Y entonces van a favorecer a los amigos y van a castigar a los posibles y a los potenciales candidatos opositores. Y vámonos a las otras instancias. ¿Quiénes conocen las apelaciones? ¿Quiénes conocen las impugnaciones que se hacen? Lo conoce la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. ¿Y a quién responden estas dos instituciones? A la alianza oficialista. Entonces, lo que estamos viendo es que el poder autoritario que nace, que surge de la presidencia de la república con esa alianza oficialista, lo que tiene es un poder como el que tiene Ortega, de alguna manera. Allá detentado en una sola persona, aquí detentado en un sistema, que es el que está funcionando. Un congreso oficial, una corte de constitucionalidad, que yo les llamo, el otro día hice una una paralelismo, son como circos de marionetas. ¿Por qué? Porque son marionetas que responden a quien mueve los hilos, que viene todo desde el ejecutivo, responden a ese a ese a ese movimiento como marionetas, y entonces el pueblo lo que hacemos es que vemos circos de marionetas en la Corte de Constitucionalidad, en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Supremo Electoral, y en el Congreso de la República. Es penoso, y si nos vamos más allá, vemos al MP igual, y muy pronto vamos a ver al Procurador de los Derechos Humanos de la misma manera, porque se van a acopar todas las instituciones, no quieren dejar un cabo suelto. Gracias Gonzalo, no me recuerdo cuándo o dónde se originó la palabra cooptación, pero de repente empezó a usarse muchísimo, hace algunos años, unos acusaban a unos de querer cooptar a otros a los otros, pero prácticamente con lo que estamos viviendo ahora, lo que estoy oyendo que tú comentas, y lo que vemos, realmente esa cooptación del Estado prácticamente casi que se está logrando, incluso instituciones como la Universidad de San Carlos de Guatemala, que está en un proceso de elección, que han visto que ha sido totalmente irregular, plagado de señalamientos, y que hasta fue suspendida la elección, porque se hablaba de una búsqueda de imponer a un candidato, es decir, para cooptar otra de las instituciones del Estado. Entonces, ante esta situación que decía, en Nicaragua es directo, tal vez en Venezuela, pero acá es muy solapada, es muy sutil, y sin embargo puede ser incluso peor. ¿Qué posibilidad tiene el ciudadano de poder hacer algo, poder reaccionar, y poder cambiar lo que está sucediendo? Porque el sistema político ya se está prestando a ello. Cuando nosotros vemos veinticinco o más partidos políticos, sabemos perfectamente que saben, que no van para ningún lado, pero aceptan ser parte o marionetas de un proceso. Bueno, yo creo que como sociedad debemos evidentemente preocuparnos, y deberíamos ocuparnos también. ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando este tipo de cosas pasan en una sociedad democrática? Una sociedad que está bien informada y otra vez se vuelven a mezclar la democracia y la libertad de expresión, la libertad de información, el derecho a informarse y a ser informado. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un pueblo está bien informado y se cometen estos abusos, el pueblo tiene la capacidad de reaccionar. En nuestro caso, yo lamento mucho, veo que, digamos, lo, aquello que vimos, aquellos movimientos ciudadanos que se dieron en dos mil quince, es muy difícil que se repitan, y son necesarios en este momento. ¿Por qué? Porque hay que recordarle a la población que los políticos están para trabajar a favor del pueblo, no para trabajar a favor de sus propios intereses. Y lo que vemos en Guatemala hoy en día es una clase política sumamente corrupta que tiene que ampararse en el marco de impunidad controlando y cooptando, como bien se señalaba, señalabas anteriormente, cooptando las instituciones del sector justicia, y entonces no le queda nada al pueblo. Hay una confusión enorme y tal vez algún programa se podría discutir esto, pero es un tema de largo, de largo comentario. Hay mucha confusión en la sociedad derivado de la manipulación que se hace de las redes sociales, porque en las redes sociales trabajan y funcionan los net center que mezclan información real con información falsa, y con eso lo que hacen es que crean una confusión que es, creo yo, algo que contribuye a ese marasmo en que se encuentra la sociedad guatemalteca. En dos mil quince, la población salió a las calles, no solo aquí en la ciudad capital, en el interior también, asistimos muchos a las a la plaza central, se reclamó que se cumpliera con el mandato, y recordemos la vicepresidenta Roxana Valdetti tuvo que renunciar, y el presidente Otto Pérez Molina también tuvo que renunciar, y eso no hubiera sido posible si no hubiera sido por ese movimiento ciudadano que acompañó en aquel momento a la acción judicial de la SISI, pero lamentablemente todo eso se se acabó, la reforma política, la reforma electoral pasa por los mismos partidos políticos, y tenemos que entender que ellos no van a querer reformar la ley electoral si no es a través de la presión, así que creo que lo único que nos queda a los ciudadanos es levantar nuestra voz a través de la libre emisión del pensamiento, yo diría que hay que exigir que se respeten las leyes, exigir que haya independencia de poderes, porque la misma constitución establece que los poderes deben ser independientes entre sí, y que es lo que vemos ahora que nos acercamos a un proceso electoral en el cual vamos a encontrar completamente que los árbitros son del equipo, del equipo rival del pueblo. Muchas gracias Gonzalo, el tema este lo vamos a platicar, te invitaré en próxima oportunidad, porque yo sí creo que es fundamental que nosotros hablemos sobre el papel de los medios digitales actualmente, tanto para la difusión de la libertad de prensa, para el control de los mismos, porque sabemos nosotros que cada día están mucho, mucho más, más presentes. Estamos muy cerca del final, en 30 segundos te quisiera hacer una pregunta clave, ¿existen en Guatemala condiciones y voluntad para proteger la integridad de los periodistas? Yo creo que no, pero creo que tampoco se actúa tan abiertamente porque se le tiene miedo aún a la reacción del gremio periodístico, creo que lo que sí es importante es que nos debemos unir como gremio y mantenernos unidos, porque en cualquier momento la reacción en el abuso puede aumentar y ese acoso que ahora vive en uno o dos medios de comunicación se puede ampliar. Muchísimas gracias a Gonzalo por haber aceptado esta invitación con nosotros y por habernos pues compartido tu conocimiento, tu visión. En gran parte estoy de acuerdo con lo que tú señalas y obviamente la función que tenemos como periodistas es seguir exponiendo la verdad, seguirla comunicando a el pueblo, hacia el que nos debemos y obviamente pues sin temor, a pesar de que sabemos que los peligros existen. Pero bueno, tenemos esta profesión que como decía Gabriel García Márquez o otra persona que se hacía en la referencia, es una de las más bellas del mundo y además es una que realmente es fundamental para ayudar a contribuir a crear la democracia. Gonzalo, nos vamos a tener que retirar esta noche. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un honor, un honor y muchas gracias y saludos a toda la audiencia. La actitud y ojo, preocupémonos por Guatemala. Muchas gracias Gonzalo, muchísimas gracias a usted que nos acompañó esta noche en este programa de Acción Positiva. El llamado es todos contribuyamos con esta Guatemala, con nuestro corazón, con nuestro cerebro, con nuestro pensamiento, buscando siempre el bienestar común y pensando primero en Guatemala, después en Guatemala y finalmente en Guatemala. Y recordar que Guatemala no es un territorio físico. Guatemala somos nosotros, los guatemaltecos, nuestras familias. Gracias por haber estado con nosotros esta noche y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.